Hola que tal mis amigos, bienvenidos a otro nuevo video mas, amigos seguidores del canal y no seguidores, en esta ocasión amigos en este video los invito a que lo vean, los invito a que vayan al Tianguis de Autos El Gordo, este video va a ser exclusivo de puras camionetas familiares, de puras van, de puras sub, para llevar a toda la familia de vacaciones. Amigos, el Tianguis de Autos El Gordo se encuentra ubicado en la avenida Bordo de Sochaca y Avenida Rivapalacio, en el Estado de México, municipio de Ciudanes Agualcoyo, a un costado de la famosísima Plaza Jardín de Neza. Pues bien amigos, saluditos para toda la gente seguidora, para toda la gente nueva que se ha suscrito al canal, bienvenidos y muchas gracias por todo ese apoyo. Bien mis amigos, pues los dejo con estas imágenes que están viendo en su pantalla, en todo lo que vamos a encontrar el día de hoy en el Tianguis de Autos El Gordo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Para las camionetas familiares, aquí tenemos esta Marner 2005, piden 64 mil pesos, factura original automática, excelente manejo. Amigos, yo ya grabé esta camioneta anteriormente, pero no encontré el dueño para que me diera el número de teléfono y en esta ocasión aquí está el dueño para que nos dé el teléfono de esta camioneta. Piden 64 mil pesos, es factura de agencia, es automática, excelente manejo, está bien bonita, vean estas llantas. Qué bien están amigos, tiene sus detallitos como todo carro usado, pero pues la verdad es que el precio lo dice. Es de 6 cilindros, es 4WD, ahí chequenla, es la más equipada, trae quemacocos, miren, está enllantadita amigos, está enllantadita. La verdad es que es una camioneta bonita, hay para que le echen un ojito, vean esos interiores amigos, tiene algunos detallitos naturales del tiempo, pero está grande amigos, está espaciosa, hay para que ustedes vengan a hacerle la prueba de manejo y si se la quieren llevar, aquí está la policía ministerial para que vea, para que ustedes la lleven a revisión. Salen mis amigos, ahí vamos a preguntar el número, ¿qué número tienes viejo? ¿dónde está? ¿Qué número es viejo? 5625-850901. Ahora el espacio, gracias. Álzala para que se vea, ¿qué estás tomando viejo? Ay, 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 papaya de Celaya, eh. La victoria es nuestra. Saludos viejones. Bien amigos, por ahí para los que pidieron esta camioneta, amigos, las exploren, ahorita están pero escasísimas, amigos, todos los tianguis que he ido, la verdad es que no las he encontrado, amigos, y me acabo de encontrar esta explora, que es modelo, es 2008, es americana, tiene título y pedimento, excelente manejo, 127 mil kilómetros originales. Vean amigos, ya trae plaquitas de las nuevas, trae rinecitos cromados, ahorita les investigo, ¿cuánto piden? ¿Cuánto piden viejo? 118 varitos, a tratar, viejo. Órale, irena, amigos, 118 varitos, amigos, y es la Eddie Bauer, ¿es de 6 o de 8? De 6 cilindros. De 6 cilindros, amigos. Vean amigos, está bien el precio, la verdad es que está genial, amigos, para este modelo 2008. Esta, esta es la que se le esconde el posapiés, viejo, esta es la que se le esconde el posapiés. A ver, a ver, ábrela para que la vea la gente. Miren amigos, 2008, mira cómo se le abre su posapiés allá abajo, ¿ya viste? Esta es la que trae el posapiés eléctrico, amigos. Lo esconde para que ustedes puedan subirse y bajarse. Chequen esos interiores, amigos, son color beige. Está bien bonita esta camioneta. Vean nomás ese quemacocos, amigos. Vean ese tablero, está bien chula, ¿eh? Y la verdad es que el precio está, está genial, viejo. Y la verdad es que esta, esta camioneta... Está conservada. Sí, está muy conservada y lo mejor es que es de 6 cilindros. Miren amigos, para que le echen un ojito. Esta es para 7 pasajeros, amigos, ¿sale? Que le pueden echar hasta 10, ¿no? Estas aguantan y todavía tiene un pedacito de cajuelita atrás. ¿Sale, amigos? Estos asientitos se esconden así para que no puedan... Para que ustedes puedan tener fácil acceso, subir y bajar. Este, amigos, ¿cómo te va ahora que te... 55, 64, 30, 55, 00. Para el explore, viejón. ¿Sale? Ahí sí lo dicen, que lo vieron en el canal de sonidos de la chatv. ¿Tú te vienes descuento? Sí. Órale, viejón. Gracias. ¡Baja! Amigos, tenemos esta camioneta 2015, pagos 2021, 4 cilindros. Está toda en regla, excelente manejo, trae placas de Veracruz. Esta es una camioneta Buke Encore, amigos. Esta es la Trax. Esta es la Chevrolet Trax, amigos. Simplemente que le cambiaron de nombre a lo que es Buke Encore. Pero esta camioneta es la Trax. Pero viene más lujosa y más bonita, mucho más bonita que la Trax. Ay, para que le echen un ojito, amigos. Es 2015. Vamos a abrirla tantito de aquí adentro para que vean qué tablerito tan bonito. Qué interior tan bonito tiene, amigos. Ay, para que le echen un ojito, miren nomás. ¿Ya vieron? Qué bonita está. Trae que macoquitos. Y está muy bonita, amigos. Este. ¿Cuánto piden por este, me dijo? Está 2.40. 2.40. Este. ¿Qué número tienes? 55. 55. 48. 48. 96. 96. 30. 14. 30. 14 de la Trax. Así es. ¿Sale? Sí. Ahora después, Diego. Ah, pues aquí se los voy a dejar. Sí. Por si quieren la Trax. Ahí está. Este es el número de la Trax. Y bien, amigos. Nos encontramos esta Tiguan modelo 2012. Factura de agencia. Todo pagado. Única dueña. 185 mil pesos, amigos. Vean nada más. 185 mil baros. La verdad es que se me hace un precio bastante bueno para el tipo de camioneta que es, amigos. Es una camioneta subfamiliar, amigos. Trae un motor económico en gasolina, amigos. Muy rendidor, amigos. Y vean nada más qué bonita está. Vamos a echarle un ojito por dentro para que ustedes la vean. Miren, le pusieron sus bolsitas para que no se maltraten lo que son los asientos. Ah, pero vean qué chulada, amigos. Está nuevecita. Nuevecita esta camioneta, amigos. Trae pantalla aquí adelante. Vean. Vean qué bonita, amigos. Miren nada más. Qué bonita, amigos. Qué bonita camioneta. Miren esa pantallita. Qué bonita está. Ahorita vamos a ir con el dueño para que nos des un número de teléfono. Mi amigo, ¿me das un auto número? 55, 83, 54, 84, 71. Con Rubén. Eso. Si ustedes les dicen que lo vieron a través del canal de Sonido Talacha TV, les va a hacer un descuento todavía. Claro que sí. Aquí los esperamos en el bordo de Sochiaca. Órale, viejame. Gracias, eh. Gracias. Ya te rita. Miren, amigos. Tenemos esta Cactiva también familiar. Modelo 2011. 139 mil. Factura de agencia. Todo pagado. Cuatro cilindros. Ahí para que le echen un ojito, amigos. Esta camioneta familiar. Esta se va a lo que son camionetas familiares, amigos. Para que ustedes vengan aquí al Tianguis de Autos del Bordo. Comparen los precios. Chequen los precios y vengan a comprar, amigos. Aquí es un Tianguis con total seguridad. Estos, amigos, de estas franjas de este lado son vendedores de cada ocho días. Ya son vendedores fijos. Que ustedes van a encontrar aquí en el Tianguis. Miren, amigos. Qué bonita está esta camioneta también. Y espaciosa. Es una Chevrolet Captiva de cuatro cilindros, amigos. Ahorita les vamos a investigar el número de teléfono. Por si alguien se quiere lanzar a verla. ¿Sale? Este. Mi amigo, ¿me das un auto número? 55-83-54-84-71. De la Captiva, amigos. Este, invita a la gente para que vengan aquí al Tianguis. Vénganse a dar una vuelta. Aquí los esperamos en el bordo de Sochiaca. Para que encuentren su nuevo auto. ¿Con seguridad? Con seguridad. Aquí en el Tianguis y que lo chequen los judiciales, acuérdense. Aquí están los judiciales. Aquí mismo están los judiciales para que le chequen su vehículo. Que no tenga reporte de robo. Que no esté remarcado. Que todo se encuentre al corriente con su factura y todas sus tenencias. Y otra cosa muy importante que quiero mencionarles. Aquí son vendedores 100% confiables. Los que están aquí en esta franja también, amigos. Porque son vendedores constantes. Fijos. Son de aquí fijos en Tianguis. Así es. Sale, amigo. Dile, ¿dónde estás tú? Estamos aquí en el bordo de Sochiaca. A la altura de la Riva y el Oxfam. Sale, pues, viejo. Sale. Gracias, viejo. Gracias. Amigos, por ahí para los que nos pidieron camionetas Nissan y Chivana, amigos. Nos encontramos esta. Es modelo 91, pagos 2021, factura de empresa estándar de 5 velocidades, 4 cilindros. Esta ya trae un motor 2.4. Ya trae el de Nissan, ¿verdad? Ya trae el motorcito grande, amigos. El potente 65,500 a tratar. Vean, ya trae placas de las nuevas. Trae su tumbaburritos. Es este color. Así lo sacaron originales muchas y Chivana, amigos. Que, la verdad, están bien bonitas. A mí me encanta la y Chivana. Déjenme primero darle un rodeito aquí alrededor. Aquí nada más le falta una calaverita, pero esa sin problema la consiguen en Mercado Libre. Sí, viejo. Gracias. Miren, amigos. Tiene algunos detallitos de carrocería, pero pues nada importante, amigos. A final de cuentas, estas camionetas ya no las encuentran, ¿eh? Ya son bien escasas, amigos. A ver, vamos a abrir la puerta de aquí para que ustedes vean qué amplia está esta camioneta. Ay, ¿sí sientes cómo corre la puerta? Sí, corre como mantequilla, ¿no? Que la de mi pobre combi la tengo que azotar bien feo. Miren nomás ese espacio, amigos, que tienen. Vamos a investigarles ahorita el número de teléfono de esta Ichiban. Sale, amigos. Ahí. Déjalo en los comentarios si te gustan las Ichiban. Y de todos modos vamos a preguntar el número. ¿Qué número tienes, viejón? 55. ¿55? 54. 54. 95-34-71. Ok. ¿El precio es a tratar? Sí. Y si te dicen que lo vieron en el canal, ¿todavía les bajas más? Sí. Órale, pues, viejón. Gracias, ¿eh? Gracias, viejón. Bien, amigos, miren. Aquí nos encontramos estas Express 2007. Piden 97 mil pesos. Son seis cilindros, 12 pasajeros, amigos. Ahí para que le echen un ojito rápidamente. Para que ustedes vean. Miren. Ah, no manchen. Está bien grandota esta. Para que se vayan de excursión. Que se vayan un chalmazo, amigos. Aquí un chalmazo, ¿eh? Esta es de seis cilindros, amigos. Esta es modelo 2007. Piden 97 mil pesos. Y tienen esta de 69 mil 506 cilindros. Excelente manejo. Dos mil cuatro, amigos. Tienen todo pagado, amigos. Ahí para que le echen un ojito a esta. Esta es para comerciantes, amigos. Esta es baratita para el comercio. Esta es automática, amigos. Y, pues, también, mis amigos de aquí del Tienguis del Bordo. Tienen esta camioneta Chevrolota 2003. Lista para chambear seis cilindros. Piden 150 mil posible cambio. Y este teléfono es el mismo de las Express, ¿eh? Este teléfono. Ahí se pueden comunicar si les interesa esta o las Express. Esta es 2003, amigos. Esta es una Ford Truck. Bien bonita, amigos. Es automática para que ustedes se vayan a poner un puesto ambulante. Está bien chingona esta camioneta, como me gusta, amigos. Diré nada más qué bonita. Vamos a subirnos adentro para que ustedes vendan taquitos de bistec, no sé, hamburguesas, papas. Aquí pueden poner fácilmente lo que es una, pues, un puesto de hamburguesas ambulante, ¿no, amigos? Nada más el chiste es buscar un buen lugarcito donde puedan ustedes trabajar, amigos. Y, pues, ¿quién dice? Esta es una inversión que no la van a perder, amigos, porque es una Ford Truck. Ya no pagan renta y nada. Vamos a echarle un ojito a esta también. Esta de Sabritas es modelo 2000, seis cilindros. ¿Cuánto piden por esta viejón? Déjenme ver. ¿Cuánto vale esta viejón? Ahí está, 69. 69 barotes esta camionetota también, amigos. Aquí en el tiendo está el bordo. Miren, aquí para que echen toda su mercancía. ¿Algún sonidero, algún colega sonidero por ahí que le interese esta camioneta? Está bien chingón, amigos, para transportar el sonido o también para hacer la Ford Truck. ¿Sale? Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Saludos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Para aquellos que andan buscando una camioneta familiar, aquí tenemos esta Duster, amigos. Esta es una Duster 2015, factura original, todo pagado, estándar, eléctrica, clima, bolsas de aire, excelente estado. ¿Cuánto pides, vieja? 148. 148 baros, amigos. Hay para que le echen un ojito. Esta es la que tiene el motorcito, como el del platina, amigos. Hay para que le echen un ojito a ustedes. Miren, motorcito de platina. Casi todo el sistema es del platina, amigos, en este tipo de camionetas. Y más que es estándar, amigos, eso es lo más recomendable de esta camioneta. Sale, amigos. Hay para que ustedes le echen un ojito. Está aquí en el tianguis de autos el bordo, amigos. Vean qué bonita está. Aquí, yo sé que hay mucha gente que ve el canal y que me piden Renault, amigos. Aquí está Renault, amigos. Aquí está Renault. Para que ustedes le echen un ojito. Sale, amigos. Ahí, déjenme preguntar si quieren dejar el número. ¿Quieres dejar el número, viejo? Sí, claro. ¿Qué número es, viejo? 55, 28, 83, 96, 69. Invita a la gente para que vengan. Claro que sí. Los invitamos a que vengan a ver aquí los autos del bordo de Xochaca. Todos a mucha seguridad. Cabros completamente sin ningún problema. Con toda la confianza del mundo pueden venir a visitarnos. ¿Cualquier prueba legal y mecánica? Claro, al 100% sin ningún problema. ¿Y si lo ven en el canal de sonido Talacha TV todavía es descuento? Ah, claro. El 10% de descuento. Gracias, viejo. Te lo agradezco. Cuídate mucho. Gracias, viejo. Gracias. Miran, amigos. Nos encontramos. Está Chevrolet Meriva 2007. Factura original. 79,900. Segundo dueño. Es estándar seguros eléctricos. Clima. Limpiador trasero. Chéquenla, amigos. Le metieron algunos extras como estos spoilers. Posapies bien bonitos, amigos. Le metieron esto. Canapilla porta equipajes. Le hicieron algunos arreglitos bonitos. La polarizaron. La verdad es que se ve bien coquetita la camoneta, amigos. Está bien bonito para que ustedes. Se vayan a cotorrear en ella y familiar, amigos. Miren qué bonita está. Vean ese tablerito. Qué bonito está. Está bien limpiecita. No está maltratada de sus asientos. Y el precio que quieren, amigos, se me hace bastante accesible para una camioneta de este tamaño. Ahora, aparte, amigos, esto trae un motorcito un poquito más grande que el del Chevy. Dame tu teléfono, viejón. Es 5586-12-6120. Ahí sí quieren informes de la Meriva. Y si lo ven que... Si dicen que lo vieron a través del canal Sonido, tal HTV, todavía descuento. Exactamente. Ahora le doy descuento. Sale, viejón. Gracias, eh. Gracias. Gracias, gracias. Bien, amigos, nos encontramos. Esta camioneta Renault Duster modelo 2015. Factura original, todo pagado, verificada, excelente manejo. Hay para que le echen un ojito, amigos. Ahorita les voy a investigar el precio. Y les voy a investigar el número de teléfono de esta camioneta. Para que ustedes le echen un ojito, amigos. Este es motor 2.0 litros. Para aquellos que les gusta Renault. Ya ven que en los comentarios mucha gente me pidió que grabara camioneta Renault, coche Renault. Y ahí están. Miren, amigos, esta es estándar. Vean qué bonita está también. Para que ustedes le echen un ojito, amigos. También muchas camionetas de estas salieron buenas, amigos. ¿Cuánto pides por esta, viejón? 158. 158 varitos. ¿Qué número tienes, viejón? Hasta el 100. ¿Qué número para? 55, 74, 30, 55, 00. Sale, pues, viejones. Hay para que ustedes chequen por lo de la vista. Sale, viejón. Gracias. Sale, viejón. Miren, amigos, esta entra en las camionetas SUV. Esta es una modelo 2006. Documentos originales. Todo pagado a tratar posible cambio. Es una Commander. Aquí les voy a dejar el número de teléfono. Pausenle. Pero vean nada más qué bonita camioneta. Está bien grandota. Está bien lustrosita, amigos. Ahorita les voy a investigar bien. Miren qué bonita. Es una camioneta grande. Estas salieron en seis cilindros y en ocho cilindros. Déjenme investigar de cuántos cilindros es. ¿De cuántos cilindros es? De seis. De seis cilindros. ¿Cuánto pides? 136. 136. ¿Ya vieron, amigos? 136 de seis cilindros. Ya les dejé el número ahí en las tomas. Pausenle. Vean estos interiores. Es para ahí, para los amantes de las camionetas Cherokee de las Jeep. Ah, caray. Esta camioneta huele ejecutivo. Mira, ven a oler acá adentro cómo huele. Huele así como a personas importantes, amigos. Yo creo que el cuero le hace oler de esa manera. Vean los quemacocos que trae aquí arriba. Miren. No manches. Está bien chula esta camioneta. Miren ese quemacocos, amigos. Ah, caray. Ya vieron que es de... Ya vieron, amigos, que es de dos filas de asientos. Es para siete pasajeros. Y luego de seis cilindros, amigos. Garantía de Jeep. ¿Qué más quieren, amigos? Pues vamos a seguir adelante con ustedes, amigos. Con las camionetas. Amigos, seguimos aquí en el bordo de Sochaca, amigos. Ya llevamos todo el día grabando para ustedes. Déjame en los comentarios las sugerencias, amigos. De qué te gustaría que grabáramos. Qué carros te gustaría saber los precios. Déjame en los comentarios qué tianguis te gustaría que visitáramos, amigos. Danos unas sugerencias. Colabora con nosotros. Hay opina aquí en la parte de abajo en la caja de comentarios. Para que nosotros leemos todos los comentarios. Y también aparte, no se me desesperen. Siempre contestamos a toda la gente que nos está mandando comentarios. Pero es que a veces tenemos demasiados comentarios que no podemos verlos al instante. Así es de que déjame aquí en la parte de abajo qué te gustaría que grabáramos para ti. Qué tianguis de autos. Qué autos. Y qué otros lugares tienes tú que sepas para ir a grabar. Gracias. Esto está bien. Y, amigos, nosotros nos encontramos. El día de hoy está X-Trail. A ver, dame tu teléfono antes de que te vayas, viejón. ¿Qué número es? Sí, sí. En lo que lo busca, deja darle un recorrido rápido. Miren, amigos, 75,500, modelo 2005. Factura de seguros, todo pagado, verificada, cualquier prueba. Ahí está la X-Trail, amigos. Si ustedes quieren venir aquí al bordo, aquí está. Tiene su tumbaburros trasero para que no le peguen tan feo cuando le lleguen a dar unos recargoncillos, amigos. Miren. Ahí tiene un ojito en la parte interior. Está un poquito suciecita, pero pues esto lo pueden arreglar con un buen lavador de tapicerías. Sale, amigos. Ahorita que me deje su número de teléfono, mi amigazo. ¿Qué número tienes, viejón? Es el 55, 28, 38, 64, 52. Hora después, viejón. ¿Precio a tratar todavía? Sí, todavía lo tratamos. Igual si tienen algún carrito o camioneta, se lo tomamos a cuenta. Lo tomas a cuenta. Sale, viejón. Gracias, gracias. Gracias. Miren, amigos, nos encontramos. Esta Quinos 2006. Factura de agencia, pagos 2019, eléctrica, aire, clima, dirección hidráulica, 52,000 baros. Amigos, ¿pueden creerlo? Trae placas nuevas del Estado de México. La verdad es que esta sí se me hace una buena ofertita, amigos. Esta es de seis cilindros, es automática. Tiene algunos detallitos mínimos, amigos. Pero, pues, nada que no se pueda arreglar. Se me hace una buena oferta, amigos. Se siente una camioneta maciza, amigos. Estas son chulas para andar en la carretera. Vean, sus llantitas están más o menos. ¿Algún telefonito que me quieras dejar, viejón? 55, 14. ¿55, 14? 57. ¿57? 86, 10. 86, 10 para la Equinós. Ahí se ponen en contacto al precio. Miren, amigos, nos encontramos esta Jeep 2008. Esta Liberty bonita. Piden 105,000. Tiene todo pagado, seis cilindros. ¿Qué factura tiene, viejo? Título y pedimentos. Ah, esta es americanita, amigos. Bien, bien. Está bien bonita también, amigos. Esta es la Jeep Liberty. Está bonita la camioneta. Es motor 3.7, amigos. Pero, pues, está muy bonita. 105,000 pesitos. Pues, ya dijiste, de una vez, súbete, piden las llaves. Vamos a hacer la prueba de manejo y vamos a darle un volteo, ¿no? A ver, ahí echarle un ojito, miren. Miren, amigos, ahí vean la pantallita, cómo está bien bonita. La verdad es que tiene, creo, hasta manos libres, amigos. Ahí trae el micrófono para contestar llamadas. 105,000 pesos. Llega, voy a ver si les puedo investigar el número de teléfono de esa camioneta. ¿Quieres dejar un número, viejón? ¿Quieres dejar un número? 56, 21, 98, 55, 3, 7. Órale, ya lo escucharon, amigos. Si no, pues ahí lo voy a dejar. Gracias, señor. Cuídense mucho. Gracias. Miren, amigos, aquí nos encontramos para los amantes del Fiat. Esta Palio 2013 para todo y mercado. Factura de agencia 2021 pagado. Estándar, eléctrica, clima. Excelentes condiciones. Piden 118,000 pesos, amigos. Ustedes saben que para todo hay mercado y hay mucha gente que les gusta la Fiat. Y aquí está, amigos. Hay para que le echen un ojito rápidamente, amigos. Está con buenas llantitas. La verdad es que se ve bien bonita esta camionetita. Aquí está en el tianguis de autos El Bordo. Trae plaquitas del Distrito Federal, pero eso no es ningún problema. Las pueden cambiar al Estado de México. Vamos a echarle unas tomitas por dentro. Miren qué bonita está, amigos. Miren esos asientitos. Mira, súmate esos asientitos. Qué bonitos están. Miren, amigos. Está bien bonita, bien bonita. Aparecen asientitos ortopédicos, amigos. Están bien bonitas. Entre lo ortopédico y deportivo. Están bien espaciosas, amigos. Sale ahí para que se lancen aquí al tianguis de autos El Bordo. ¿Quieren dejar algún teléfono por si alguien le interesa? 55, 85, 85, 85, 80, 05, 05, 05. Ahí para informes de la Fiat. ¿Sale? Gracias, amigo. Vale. Gracias. Bien, mis amigos, con nosotros. Hasta aquí terminamos el video de las camionetas subfamiliares. De todo lo que encontramos en el tianguis de autos. Recuerda, amigos, seguirme en mi canal de Sonido Talacha TV para más videos. Ya tenemos TikTok, Twitter, Facebook, amigos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscribirte totalmente gratis para más contenido. Y nos estamos viendo en otro próximo video más de Sonido Talacha TV. Ella es la güerita TV. Yo soy Alberto, un servidor. Y nos estamos viendo en otro video más. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.